Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa de abogados de radio. Mi nombre es María Laura Lastres y ustedes dirán, lo echó Martín Sabadini, lo sacó del programa y se quedó ella sola. No, lo mandamos a trabajar. Esa es la verdad, está en este momento trabajando, en un ratito se va a conectar. Así que me voy a hacer cargo del comienzo de este programa, yo, para entrevistar a nuestra invitada, que es la doctora Fernanda Tarica. Voy a leerles un poquito de quién es Fernanda Tarica, después le vamos a preguntar cómo ella se presentaría. Fernanda es egresada de la Facultad de Medicina con título de médica, hizo residencia en Medicina General, hizo cursos diferentes que tienen que ver con violencia familiar y vinculado a distintas áreas, o sea, tiene una formación interdisciplinaria. Es fundadora y directora de Yalom Bait, que es un espacio, una asociación civil de prevención de la violencia familiar, que fue creado en 2003. Desde hace mucho tiempo viene trabajando, primero comenzó trabajando con grupos de varones y hace 19 años está trabajando con mujeres sobrevivientes, y ella lo dice así en su currículum de las violencias de género en relaciones de pareja y exparejas. ¿Está bien cómo te presenté, Fernanda? Bienvenida. Bienvenida, muchas gracias. Sí, 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 me presentaste muy bien. Bien, bien. Fernanda, ¿qué es y cómo surgió Yalom Bait? Bueno, Yalom Bait es una ONG, es una asociación civil, el nombre completo es Asociación Civil de Prevención de la Violencia Familiar, y bueno, la fundamos junto con un grupo de colegas profesionales también comprometidas con las problemáticas de las violencias, hace este año cumplimos 20 años. Es una organización que, bueno, el nombre es Yalom Bait, justo significa Paz en el Hogar, se creó en el marco de la comunidad judía para abordar un tema, imagínense, hoy estamos hablando, imagínate, hoy hablamos de la violencia de género, está como en todas las mesas, está en los medios, está de agenda. Hace 20 años no lo era, te imaginas que en la comunidad judía tampoco lo era y nadie nos llamó para, bueno, hablemos de este tema. En realidad pensamos que era un tema que había que instalar y también con la convicción de que era un problema y es un problema de toda la sociedad, también de las personas de la comunidad judía, sabiendo que no era solo para hablar, sino para permitir, empezar a dar visibilidad y generar conciencia para que de esta forma quienes estuvieran atravesados por la violencia pudieran, bueno, pedir ayuda, ¿no? Así que desde entrada creamos la organización con ese objetivo, poder sensibilizar, sensibilizar, creamos un equipo y un modelo de abordaje que desde el inicio lo planteamos como un abordaje interdisciplinario porque creemos que, y lo hemos confirmado en estos 20 años, ¿no? Que no se sale sola, que no se sale solo con una terapia y tampoco solo con el abordaje judicial, ¿no? Bueno, y desde entonces que venimos como trabajando muy fuertemente en el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, víctimas y sobrevivientes y en este último tiempo estuve pensando mucho en esto, en cómo estamos denominando, ¿no? Como, a ver, digo ahora, víctimas, sobrevivientes, barra, mujeres en situación, ¿no? Justamente porque de pronto pueden ser sobrevivientes a la violencia de su pareja o expareja, abusador y sobrevivientes al sistema, pero no dejan de ser víctimas porque, digamos, la violencia continúa y el sistema la sigue victimizando, ¿no? Entonces es como a veces no mencionar la palabra víctima un poco invisibiliza, ¿no? Cuál es la situación que, en realidad, que se sigue viviendo Bueno, y bueno, desde la organización también hacemos muchas actividades de prevención y de capacitación Quiero aclarar que desde el marco de la comunidad judía la organización también desde el principio nos propusimos, digamos, llegar a toda la sociedad y en estos 20 años creo que lo hemos hecho Bien, justamente te iba a preguntar eso si estaba abierta a toda la comunidad pero ya me lo respondiste Ustedes, me imagino, llevan estadísticas y más o menos me podrás decir cuántas personas pasan en un mes común, en un mes típico por Shalom Byte, por cualquier tipo de consulta Porque quieren informarse o porque quieren acompañamiento más o menos cuál es el promedio de mujeres que pasan por allí Sí, mirá, nosotras tenemos como una modalidad donde las personas, las mujeres básicamente nosotros atendemos a mujeres consultan, piden una primera entrevista y a partir de esa primera entrevista digamos, como tenemos respondemos a tres situaciones diferentes que es mujeres víctimas en situación y sobrevivientes de género de pareja o exparejas a mujeres sobrevivientes del abuso sexual en la infancia y a madres protectoras que son madres que han que sus hijos, hijas e hijes han sido abusados sexualmente y después de eso el dispositivo que nosotros usamos es el grupo te digo todo esto para decirte que nosotros en este momento tenemos 12 grupos de mujeres por semana con un número entre 10 y 14 mujeres cada grupo así que solamente de los grupos más allá de las entrevistas o sea, semanalmente vemos por semana un promedio de 150 mujeres por semana digamos, de forma regular que asisten a los grupos y además están todas las nuevas entrevistas que vamos generando que se van generando por la demanda y también las entrevistas de las mujeres que ya se asisten y bueno, estamos muy impactadas porque en el mes de marzo recibimos 57 nuevas consultas que para la estructura de nuestra organización es como un montón o sea, cada vez hay más yo te diría que vemos un promedio de 200 mujeres por semana Tremendo la verdad que tremendo porque la violencia no para la violencia en todas sus formas y la violencia extrema tampoco una mujer por día es asesinada en nuestro país la verdad que es algo que no no se puede no se puede entender cómo puede ser que estas cifras no bajen que sigamos lamentando la muerte diaria de nuestros congéneres a manos de parejas, exparejas, vecinos, familia todo aquel que piensa que tiene derechos sobre esos cuerpos sobre esas vidas y sin ningún tipo de problema decide disponer de ellas es tremendo Sí, la situación es muy muy grave sí, como vos dijiste como que los números la estadística va cambiando pero no tanto una cada 30 horas una cada 28 horas una cada 32 horas o sea, da igual es prácticamente una por día es gravísimo es gravísimo y sí hay como una gran pregunta que es qué es lo que pasa porque aparentemente se van creando como servicios programas cada vez hay más gente interesada o formándose en el tema se hablan los medios bueno me parece que todo pensar en por qué pasa esto es digamos animarse a entender que el problema es muy profundo muy profundo es estructural y que estamos muy a medio camino como en el país porque la realidad es que de pronto sí tenemos leyes interesantes que igual deberían ser revisadas específicas de violencia de género pero bueno falta presupuesto falta compromiso político para la implementación a fondo de todas de todas de todo lo que dispone la ley digamos para acompañar y resolver el problema tenemos serias deficiencias respecto del sistema de refugios y de protección en las situaciones de alto riesgo hay un tema que a mí me inquieta un montón que es y de hecho bueno estamos junto con un grupo de colegas empezando a hacer como un análisis y buscando datos investigación que es la relación cuantitativa que hay entre las situaciones identificadas de altísimo riesgo por ejemplo y con centros de femicidio y el número de tobilleras electrónicas disponibles y el número de tobilleras electrónicas que se han este implementado digamos en las diferentes situaciones y ahí me parece que hay una discordancia enorme hay un montón de situaciones de alto y altísimo riesgo y las tobilleras electrónicas duermen en los cajones si no solo eso sino que también han sido utilizadas tanto las tobilleras como las pulseras y los dispositivos duales han sido utilizados para otras situaciones que nada tienen que ver con la violencia yo recuerdo hace un año fue que empezaron a dar dispositivos electrónicos a adultos mayores para prevenir situaciones de violencia pero no violencia familiar sino alguna situación de miedo que tuvieran al salir a la calle al entrar a su casa desvirtuando el verdadero objetivo de estos dispositivos lo mismo sucede con los botones antipánicos los dispositivos dama son entregados muchas veces se hace entrega del dispositivo pero no se da una explicación adecuada a la mujer sobre todo teniendo en cuenta cuando le estás explicando cómo se usa el dispositivo no es el momento más tranquilo de su vida ¿no? Ahora que también pienso que digamos que también hay un gran déficit como en el seguimiento y en el monitoreo ¿no? porque esto que vos decís en el mejor de los casos cuando se les entrega algún tipo de dispositivo de protección en el mejor de los casos si se encuentran con un operador operadora que es empático y que quiere explicar explica bien pero hay que considerar que la persona que está en esa situación no siempre lo que puede escuchar o escuchar todo o entender correctamente entonces hay que como dedicar un tiempo para hacer un acompañamiento ¿no? para la implementación para el uso de ese dispositivo porque de pronto hay muchas mujeres inclusive que tienen el botón antipánico y que de pronto tienen miedo de usarlo no saben exactamente qué es lo que va a pasar y debería haber como una especie de acompañamiento digo ¿no? donde un acompañamiento donde pueda haber un entrenamiento ¿no? como que toda la política está dirigida a que las víctimas puedan a que ellas puedan ¿no? siempre puedan protegerse puedan activar puedan hacer la denuncia puedan llamar puedan ir a trabajar bueno sí fíjate que según los números de la casa del encuentro durante enero y febrero hubo 52 femicidios de los cuales cinco mujeres ya habían realizado la denuncia y tres de los femicidas tenían órdenes de restricción de acercamiento a esas mujeres ¿esto qué quiere decir? el año pasado más o menos los números fueron iguales en el total del año hubo 13 femicidas que tenían órdenes de restricción y sin embargo las incumplieron y mataron quiere decir que no se cumple cabalmente con lo que implica una medida de restricción que puede ser no solo de restricción de acercamiento sino de muchas otras formas porque también está eso esa sensación de que la medida de restricción es que te dicen no te acerques a ella y ya está no tiene condiciones tiene que ser cumplida tiene que ser monitoreada y tiene que ser su violación tiene que ser sancionada porque así lo establece el código penal dice que es un delito aparte yo quisiera saber y que me lo diga el poder judicial de la nación cuántas de esas desobediencias de eso se trata el delito cuántas de esas desobediencias son investigadas y son adjuntadas al expediente madre de la violencia para saber si ese señor está dispuesto a cumplir con las órdenes judiciales o no porque entonces si no seguimos dando órdenes judiciales que nunca se van a cumplir eso y si a eso le sumamos que no todas las mujeres cuentan con un acompañamiento legal formado disponible ¿no? porque ir a denunciar un incumplimiento es algo que también tienen que saber ¿no? como que de pronto no saben que si él incumple puede que el incumplimiento en sí es un delito y que puede hacer la denuncia en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Fiscalía y que ahí podría haber un seguimiento o sea no todas las personas saben eso no todas las mujeres lo saben incluso a veces ni siquiera los profesionales que las acompañan lo saben ¿no? Exactamente Entonces bueno hay que seguir trabajando digamos como en la formación en la revisión de las buenas prácticas ¿no? y al mismo tiempo bueno y dentro de esa formación comprender que el acompañamiento a una víctima implica interiorizar que que hay que estar cerca hay que volver a explicar hay que volver a repetir hay que confirmar si realmente se llevó la información si le quedó claro ¿no? o sea yo digo a veces el ejemplo es claro ¿no? cuando uno yo soy médica y de pronto a veces lo uso como ejemplo ¿no? o sea uno va al médico por alguna enfermedad y de pronto tenés una enfermedad importante te sentaste delante del médico y te empieza a hablar y no estás ahí ¿no? no te volaste claro no estás ahí de pronto el médico habla, habla, habla y digo lo traslado a un ejemplo común que cualquier cualquier persona digamos lo puede reconocer ¿no? porque a veces es difícil pero yo ya le dije a la mujer que hiciera tal cosa ¿no? entonces digo bueno no alcanza es como eso vas al médico te tiran un diagnóstico este duro y ya no estás ahí el médico te dice haga esto tome esto y ya no sabes si lo tenés que tomar antes de la comida después de la comida si tenías que estar en ayuna para hacer el estudio o no una cantidad bueno entonces bueno pasa así tal cual ahora quiero llevarte a un caso puntual que conocimos hace muy poquito que es el caso de María Esperati que es es desesperante la historia de María María el 8 de marzo fue a la marcha acompañada de sus amigas María se ve cansado de decirle a la justicia va a matar me va a matar ya lo intentó quiero que lo investiguen por intento de femicidio ¿qué pasó con María Esperati? bueno justo María era una mujer que concurría a uno de los grupos en Shalom Bites uno de los grupos virtuales que es un grupo que obviamente sigue funcionando de mujeres que viven lejos de Cava o sea que hay mujeres de Jujuy mujeres de otras partes de la ciudad y y sí María llegó a Shalom Bites después de hacer la denuncia por el intento de femicidio o sea su ex marido su femicida quien la asesinó había lo había intentado ya había intentado ahorcarla quien impidió digamos que la mate fue su hijo porque entró a la habitación y en ese momento lo distrajo y a partir de ese momento bueno ella se escapó con sus hijos denunció y esta denuncia llegó a la fiscalía de Cañuelas a la fiscalía uno de Cañuelas y la caratuló como lesiones leves ¿no? entonces ella tenía lesiones y marcas en el cuello lesiones en el globo ocular a pesar de eso en la carátula eran lesiones leves ¿no? obviamente digamos que y desde entonces al principio él tuvo restricción de acercamiento también a sus hijos estas medidas se renovaron por un tiempo después es algo que también ocurre ¿no? que las medidas no son eternas y son de algún modo las mujeres ¿no? que tienen que convencer a los operadores judiciales y a veces a los profesionales de la salud también ¿eh? no solo son los judiciales a veces son muchos que opinan bueno ¿cuánto tiempo vas a estar con medidas? bueno finalmente ella no tenía medidas en el momento que ocurrió el evento él había desaparecido o sea no estaba dando vueltas no es alguien que había como sistemáticamente incumplido si la familia de él estaba como hostigando y hubieron hechos de violencia sobre todo porque querían de algún modo presionar a María para que habilite las visitas de sus hijos con el papá ¿no? sus hijos tampoco querían ver al papá y en ese contexto bueno se apareció este hombre un día a las 7 de la mañana en la puerta de la casa horario que ella iba a llevar a sus hijos a la escuela y bueno y la y la mató y el día anterior había ido durante un año y medio prácticamente con cierta regularidad iba a la fiscalía a reclamar el cambio de carátula justamente porque si la carátula hubiera sido otra las medidas de protección también hubieran sido otras y no no lo logró el día anterior el miércoles el femicidio fue jueves 16 de marzo el 15 de marzo ella estuvo en la fiscalía pidiendo el cambio de carátula y le dijeron que no así que bueno también cuando hablamos ¿no? los números nos bajan bueno el estado es responsable totalmente el estado es responsable de los femicidios y bueno y no hay explicaciones no hay excusas para decir que no digamos no están no están activados todos los sistemas de protección todo lo que deberá ocurrir ¿sabes que en España hay refugios ¿no? y los refugios son refugios abiertos en su mayoría no son ocultos no tienen una dirección oculta ¿por qué? porque consideran que la comunidad que vive alrededor de los refugios también tiene una como una responsabilidad en la en el acompañamiento en la protección de las personas que de pronto están en ese refugio todos saben que quien entra y sale de ahí son mujeres que están en situación de violencia de género y entonces bueno es importante que no pase nada ¿no? como si pasa algo están alertas pero además el Estado se ocupa digamos de que tengan la protección que necesitan para por ejemplo continuar con el trabajo salir de refugio ir a un trabajo y demás lo digo especialmente porque nosotros en la Argentina digamos predomina bastante el modelo de refugios cerrados ¿no? que las mujeres aparecen y no pueden salir y entonces yo digo esto que decía antes ¿no? de la responsabilidad del Estado el Estado se tiene que ocupar y ser responsable de brindar la protección y hacer todo lo que haya que hacer para que las mujeres puedan continuar con su vida y no tengan que estar encerradas o no tengan que estar viviendo tocando el timbre de la fiscalía pidiendo y reclamando por protección o caminando la calle mirando para todos lados o instalándose las aplicaciones en el celular para mostrarle a sus amigas cuál es su ubicación o lo mismo con sus hijos ¿no? porque aparte de los femicidios están los femicidios vinculados que es también el asesinato de los niños y niñas como otra forma de violencia extrema que a veces matan a las mujeres y a los niños y a veces solo matan a los niños ¿no? Exactamente Sí o niños o cualquier otro familiar que sabe que puede destruirle la vida a esa mujer Hay un tema que tocaste que me parece que es fantástico es el tema de los refugios y es que creo que nadie ninguna persona debería pasar por la experiencia de tener que dejar toda su vida atrás para entrar a un refugio ¿no? Que eso es lo que estamos hablando vos del sistema cerrado porque la mujer para entrar en un refugio si tiene niños los niños dejan de estar escolarizados esa mujer si tenía un trabajo deja su trabajo deja sus contactos por el tiempo que dure esa estadía en el refugio y son lugares ¿cómo? Deja su celular porque en algunos lugares tienen el celular por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires el refugio para mujeres víctimas de violencia en este contexto estamos hablando ¿no? hay otros refugios pero hay hay un solo refugio después hay otros dos que son como hogares de medio camino que son los lugares donde llegan las mujeres una vez que salen de los refugios y claro cuando la oficina de violencia doméstica que es el lugar que recibe las denuncias en Cava estoy hablando ven que es una situación de alto riesgo les informan de la existencia del refugio igual les informan de acuerdo al diría al sector social al cual pertenezca porque también es un refugio que nivela como para abajo o sea si sos profesional con trabajo tenés un un máster de pronto no aplica y la verdad es que la violencia atraviesa todos los sectores nosotros tenemos un alto número de mujeres que pertenecen digamos con empleadas con títulos universitarios completos incompletos o terciarios digamos y también intentos de femicidio de mujeres que tienen estudios y que tienen como esos recursos y no por eso digamos eso las protege de la violencia de una pareja ¿no? este refugio por ejemplo cuando se ingresa al refugio en la ciudad de Buenos Aires les piden el teléfono y quedan aparte el argumento digamos de las autoridades este que digamos que están a cargo de esto es que la metodología así es para brindar protección a la mujer por lo grave de la situación y yo no desconozco lo grave de la situación pero me hago una pregunta ¿esa es la única forma de proteger a una víctima? entonces como para mí la respuesta es que finalmente los beneficios y los privilegios los siguen teniendo los victimarios los eventos sin duda pueden andar sueltos tranquilos por ahí sin estar monitoreados supervisados vigilados no sé lo que corresponda y sí son las mujeres que están como en el son las miradas y son las miradas por todos ¿no? porque también son las miradas por el jugado ¿no? como que yo escribí algo respecto que se publicó en el Instagram de la organización y después uno escribe y lo escribí como me salió todo junto y se publicó y después pensaba en una parte yo puse María hizo todo bien ¿no? y es verdad María hizo todo bien y ¿sabés qué? lo que pienso ahora es que las víctimas siempre hacen todo bien claro ¿quiénes somos nosotros? nosotras para decir hiciste bien o hiciste mal hizo lo que pudo y sin embargo la lupa siempre está puesta sobre la víctima exacto quien tiene que informar las novedades que es quien tiene que probar que la violencia continúa que es quien tiene que pararse delante de la justicia y decirle me va a matar me va a matar ayúdenme porque me mata y tiene que irse con esa frustración de esa justicia que además de ciega es sorda ¿no? y que siempre le sigue poniendo una y otra vez más cargas sobre esos cuerpos que ya están bastante sobrecargados Fernanda te quería comentar que en la ciudad de Buenos Aires también hay otro recurso aparte de la OBD y eso lo comento por el tema de que la OBD muchas veces está explotada por la cantidad de casos y es el centro de justicia de la mujer que si bien trabaja dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires y con delitos más pequeños en cuanto a la pena en expectativa ¿sí? sin embargo toma denuncias y hace informes de riesgo y actualmente está en tres lugares de la ciudad de Buenos Aires vamos a subir información a nuestra página pero bueno ahí están estas opciones de poder concurrir a Villalugano en la comuna 8 a La Boca en la comuna 4 y a una sede que está cerquita de Plaza de Mayo en la comuna 1 donde pueden ir a pedir ayuda a buscar orientación a buscar información y también pueden ir a hacer denuncias directamente a la fiscalía así que también es importante a mencionar que las fiscalías digamos se pusieron también eso fue un recurso que se activó más en pandemia ¿no? y se sigue teniendo ¿no? las fiscalías diferentes fiscalías se están tomando denuncias también y este y en general ellos también podrían pedir medidas de restricción a veces lo de si a qué lugar ir está un poco vinculado a a los tiempos en que se otorguen las medidas de protección ¿no? pero bueno hay más de un lugar pero ya que decís esto digamos quisiera como reforzar la idea es que justamente por todo esto que estamos hablando ¿no? de a veces no se tiene toda la información hay mucha confusión y demás que lo ideal antes de ir a hacer una denuncia es es poder ponerse en contacto con 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 algún centro especializado ¿no? en violencia que pueda como tomarse un minuto no minuto un tiempo para para escuchar para realizar para para acompañar de pronto hay muchas mujeres que van a hacer denuncia y piden restricción de acercamiento hacia ellas también porque conciben o porque les han metido en la cabeza que la violencia es solo hacia ellas y hacia sus hijos y no piden medidas para sus hijos porque no saben que las pueden medir pedir entonces ir digamos asesorarse también es una forma más de encarar ese proceso tan difícil y tan largo con más herramientas y el proceso de desarmar esa creencia tan tremenda que tienen muchas mujeres que dicen el problema es conmigo él es un excelente papá bueno y tenés que explicarles que un excelente papá no le pegaría a la madre de sus hijos no violentaría a la madre de sus hijos si fuese un excelente papá pero bueno ese es un proceso también para ir como o sea hay que ir de a poco ¿no? claro hay que ir de a poco porque también entonces si no caemos en lo mismo ¿no? le estamos exigiendo una respuesta rápida a una persona que está quebrada no por eso no rápida es importante de pronto tener un espacio para conversar sobre eso y que esté informada que podría hacerlo porque a veces no lo hacen porque no saben o tampoco saben que podrían pedir un botón antipánico o eventualmente hasta una tobillera electrónica ¿no? una pulsera entonces ir con información va a ser más fácil y además también como la recomendación es como todo es muy cuesta arriba ¿no? nosotras siempre decimos no es que vas a hacer la denuncia y está un sistema con los brazos abiertos esperándote para acompañarte es difícil y siempre es mejor hacerlo acompañada ¿no? entonces bueno poder ir a un espacio ¿no? donde tengan contención psicológica y tengan de pronto el acompañamiento legal también es importante y sobre todo y esto te quería decir es el trabajo con los grupos ¿no? María venía iba a un grupo y la realidad es que de ese grupo sus compañeras ¿sí? crearon ellas y después se sumaron muchas otras mujeres muchas mujeres víctimas de violencia y otras mujeres solidarias crearon un grupo que se llama Justicia por María un grupo un grupo de apoyo ella el día anterior después de salir de la fiscalía mandó un audio a sus compañeras porque armaron un grupo de Whatsapp o sea cuando una mujer llega a un espacio donde hay grupos se rompe se rompe el aislamiento se consigue armar redes de apoyo de apoyo a veces para ir a hacer una denuncia porque pronto tiene miedo pero también para cuidar a algún hijo si un día tenés que ir al médico o para ir a un grupo o para ir a la terapia ¿no? o sea el contar con red es algo muy importante no quedarse sola o sea lo que digo es esto como es tan difícil es tan tan bravo tan exigente el sistema para las víctimas lo mejor es estar en red acompañada ¿no? y ese grupo realmente lo que está haciendo es algo el grupo de María algo increíble súper emocionante están todas muy conmovidas muy comprometidas para acompañar a los hijos y a los dos hijos de María y a las hermanas un poco en el pedido de justicia o sea María no va a volver no va a volver y bueno están sus compañeras intentando acompañar a la familia y bueno no quería dejar de decir que organizaron una concentración hay una convocatoria ¿no? para el 14 de abril ella fue asesinada el 16 de marzo pero bueno el mes cae en domingo así que se decidió hacer el 14 que es un viernes a las 10 de la mañana frente a tribunales en Cava esta va a ser la primera acción de muchas otras y hay muchas adhesiones de muchas organizaciones que están adhiriendo y periodistas y medios que se así como vos que se han solidarizado con esta situación para bueno darle visibilidad y de algún modo no como desde las bases ¿no? porque esto ¿no? como el Estado responsable y la verdad es que bueno de nuevo somos nosotras que tenemos que reclamarle al Estado que se ponga las pilas y que se ocupe ¿no? porque así como la situación de Olga Díaz que es una mujer que vivió no María pero Olga Díaz el Estado tuvo que darle disculpas porque no le brindó la asistencia que merecía pero esta disculpa se las dio porque se gestionó todo se tramitó toda su situación a nivel internacional y digamos como que la justicia internacional señaló al Estado argentino por la falta por las faltas que tuvo en el cuidado hacia Olga y bueno hoy Olga puede seguir luchando para que el Estado se haga responsable y todas las las compañeras de María están haciendo lo mismo y nosotras acompañando y nosotras acompañando Fernanda para cerrar la nota te quiero preguntar si una persona que está escuchando nuestro programa o está escuchando y sabe que hay alguna persona que conoce que puede estar en una situación de violencia y necesita ayuda ¿dónde puede contactar a Shalom Bay? ¿dónde puede ir para pedirles ayuda? Bueno yo lo que les sugiero en principio nosotros tenemos hoy las redes es como son las las reinas de la comunicación ¿no? más que darles ahora un teléfono me parece que está bueno que de pronto sigan el Instagram de Shalom que es shalom.byte ¿sí? es es una red que nosotras brindamos mucha información un montón y además están todos los números de teléfonos este a los que se pueden contactar ¿no? o sea incluso también por Instagram y por Facebook tenemos el Facebook y tenemos el Instagram y tenemos un número de WhatsApp y un número de teléfono fijo que figura en las redes pero a veces hay cada vez más mujeres que nos contactan por las redes nosotros les respondemos les brindamos la información y después bueno nos mandan un mensaje por WhatsApp y desde la secretaría se les responde también o sea el mecanismo es bastante sencillo nos llega un pedido y nosotras enseguida respondemos para darle un horario un turno para una primera entrevista y así de simple perfecto entonces lo más difícil es dar ese paso ¿no? es animarse a animar pero bueno como dije antes ¿no? acompañada siempre es mejor entonces es arroba shalom punto byte con B larga y las encuentran en las redes sociales ahí pueden dejar su mensaje pueden hacer consultas y rápidamente las compañeras se van a poner en contacto con ustedes para evacuar esas consultas Fernanda te aclaro que a lo mejor sirve esto también tenemos también la modalidad híbrida de atención virtual y presencial ¿no? y por eso también el alcance es más allá de CABA si bien el apoyo que no te conté el asesoramiento legal nosotros asesoramos pero además brindamos patrocinio jurídico muy interesante en denuncia pero también en régimen de comunicación en voto alimentario y divorcio porque entendemos que es un todo ¿no? y que forma parte también de la protección ¿no? como velar por el dinero y velar por las visitas y el cuidado ¿no? en relación a todo eso es como lo más importante y bueno y el trabajo bueno es interdisciplinario entonces de pronto las entrevistas a lo mejor la toma una primera vez una psicóloga o una trabajadora social y en base al análisis y a la evaluación de las necesidades se incorpora algunas de las abogadas tenemos tres abogadas en la institución y bueno y esa posibilidad ¿no? de virtual o presencial facilita puede facilitar a veces por distancia o a veces porque no quieren llegar les resulta más sencillo una entrevista virtual y bueno para para acompañar y escuchar las necesidades de quien está ahí del otro lado ¿no? bien cuando es tan importante que nos escuchen ¿no? es es muy muy importante Fernanda muchísimas gracias por este tiempo en Abogados de Radio quedamos en contacto y para cualquier cosa que necesiten difundir acá estamos desde Abogados de Radio para para ayudar a a replicar esto ¿sí? bueno gracias Laura y si se puede bueno reforzar la convocatoria para el 14 de abril a las 10 horas en tribunales todas y todos juntos en la justicia pidiendo y reclamando justicia por María gracias acaba de de entrar al estudio Martín Sabadini que ya te va a saludar cuando te vayas pero bueno porque no queremos retenerte más sabes que tenés compromisos pero lo vamos a dejar entrar y lo vamos a dejar por lo menos decir buenas tardes bueno ¿cómo le va? buenas tardes ¿cómo le va? ¿cómo estás Fernanda? hola Martín bien bien muy bien acá muy bien con Laura me parece que hablamos un montón y espero que haya sido útil esta mi participación hoy acá siempre siempre los invitados que trae Laura son siempre de primer nivel y los suyos también Sabadini por favor no se me hagan no de esto no por favor estamos un equipo vamos a dejar libre a Fer que tenía algunos compromisos así que bueno nada millones de gracias Fernanda por este espacio gracias a ustedes gracias nos vemos chau chau bueno ¿cómo le va Sabadini? ¿cómo anda? agotado agotado sí no para de trabajar qué cosa no la verdad que viste esto es más de la cocina ¿no? que yo te decía hoy en el temprano bueno es un tema que por lo general siempre trato creo que los vamos a resolver rápido y siempre es una es una sorpresa porque se salen con diferentes cuestiones y la verdad que hoy fue un día de muchas entrevistas con temas bastante complicados ¿no? estoy teniendo mucho algo que no que nosotros veníamos trabajando hacia tiempo acá en el programa y creo que tenemos que retomar que es el tema de las coberturas y la cuestión de las personas con discapacidad en la mayor edad ¿qué pasa con esas familias que tienen una persona con discapacidad adulta? sí y están pensando bueno ¿qué hago? porque somos finitos ¿viste? ya no tengo las mismas fuerzas que tenía cuando era joven claro estamos cansados porque bueno nos pasó la vida y la verdad que hay pocos elementos por lo menos por parte del Estado en garantizar algunos derechos y los que están están pocos difundidos ¿no? entonces al estar pocos difundidos es como que cuesta más internalizar porque la gente piensa que no existe ¿viste? es como contar algo que no existe pero si no pero si está pero como si me dijeron no pero si está la otra es como una situación más ardua poder hacer saber entonces creo que tenemos que entrar nuevamente en todas esas cuestiones para seguir trabajando todo lo que tiene que ver con esos derechos que por ahí están un poco invisibilizados sí creo que es la regla principal para conocer que puedo reclamar tengo que conocer cuáles son mis derechos para poder acceder a esos derechos tengo que saber qué derechos tengo y lamentablemente seguimos fallando en la comunicación de los derechos ¿no? en esa educación en derechos en ese acceso a los derechos porque las personas no tienen información y por lo tanto se quedan esperando una solución que a veces nunca llega y que debería estar informada por todos los medios de difusión masiva sobre todo cuando el Estado está en el medio y tiene a su disposición los medios masivos de comunicación para difundir estas políticas estos programas estas líneas de trabajo y estos recursos ¿sí? pero bueno justamente si no lo hace el Estado lo tendremos que hacer nosotros desde los medios de comunicación sí, sí y también como para obligar a ese Estado que está un poco ausente a que tome las riendas de estas situaciones que muchas veces a no ejecutar esos planes de acción dificulta mucho la tarea del privado o la tarea porque no es lo mismo que se difunda desde el Estado Nacional como un spot que se puede ver en todos los canales de televisión en horario pico que es un programa que saca un tema en especial en un canal de YouTube ¿no? obviamente que hay una diferencia enorme en el potencial de llegada pero bueno hay que hay que hay que insistir en estas en estas situaciones y me parece que siempre aporta lo que podamos lo que podamos hacer bueno creo que como hoy estamos en Jueves Santo un Jueves Santo de reflexión ¿nos va a dejar una reflexión? voy a dejar una reflexión sobre sobre qué podríamos reflexionar una cosa importante en estas Pascuas para reflexionar el precio de los huevos de Pascuas no, no tremendo tremendo prohibición creo que es un atentado contra la felicidad de niños niñas adolescentes y de los padres y de aquellos tíos abuelos que quieren hacerse que quieren hacer un regalo o autorregalarse bueno estuve todo el año esperando este momento para romper un huevito y sí sí no no tremendo yo como ustedes saben tengo cuatro sobrinos que ya están en edad de comprarse sus propios huevos pero bueno siempre serán los niños eternos tengo cuatro sobrinos y una sobrina nieta la sobrina nieta que es la única que tiene la excusa perfecta para recibir huevo de Pascua no puede comer huevo de Pascua porque no puede consumir lácteos porque tiene una alergia a la a los productos derivados de los lácteos así que pobrecita huevo de Pascua no podrá ser pero los otros cuatro me han costado mucho dinero ponen la manita así claro una ayudita por el amor de Dios y son muchachos son muchachos grandotes ya están grandes están grandes pero bueno viste como es esto yo siempre los voy a ver chiquitos exactamente pero bueno lo que han aumentado los productos es tremendo así que bueno para reflexionar la canasta la canasta de Pascua ¿no? y no se te ocurra hacerte una sepanadita de vigilia no, no olvídate consumir cualquier tipo de pescado o intentar comprar una rosca de Pascua medianamente comible ¿no? porque también podés comprar una rosca de Pascua barata y lo que vas a comer es un pan duro de mala calidad con un trazo de lejos de crema pastelera o algo que se le parezca y un poco de frutas por encima y ya está el año el año pasado me vas a acordar de esto compré una rosca de Pascua que en realidad era una rosca de almendras en ese en ese lugar donde toda la gente hace la fila todos los fines de año para comprar pan dulce ah sí sí en la en la plaza que no es menor exacto en la plaza que no es menor la verdad que salió cara la rosca pero era de una calidad puedes decir bueno en ese bueno pagabas y de un precio y comías algo muy de muy buena calidad pero después de estar en la roca de Pascua que la roca de Pascua es medio engañosa porque te voy a decir como le ves con mucha pastelera de decir bueno debe estar rica debe estar holandita debe estar y te clavás un secote que vos decís mamá mía ¿no? sí y yo sugiero que si te gusta comer roca de Pascua a mí la verdad que no me llama la atención pero si quedó rosca de Pascua para el otro día antes de hincarle el diente la tuestes como si fuera una tostada claro un biscotti claro y hagas un biscotti o le pongas queso blanco después como para tener algo para para tragar y no necesitar una patada directo al pecho para bajar la roca no si no puede hacer elijas el mate más grande que tiene en su casa cosa de que sí pueda tomar un mate largo un mate largo claro no cualquier gaucho de la pampa argentina le estaría sacándole el carné de tomador no no totalmente está tomando un mate plástico sí yo lo sé yo lo sé yo lo sé pero es el mate más cómodo que tengo porque tiene la bombilla esa que saca sola la yerba y entonces es muy buena para mí bueno esté moderna pero puede ser que la que recupere mi carnet porque yo tomo mate amargo es un buen punto yo retorne al mate amargo porque antes en casa lo tomo con algún edulcorante sí yo recuerdo de nuestros tiempos en el estudio sí me sometía a los mates dulces suyos pero ahora recuperé el mate amargo y la verdad que es muy rico tomar mate amargo porque tiene otro sabor otra textura no tiene se siente se siente los tonos amaderados totalmente el humo el humo y la y la esta cosa del contacto con la naturaleza no de sentir que uno va caminando por un bosque uno siente metiendo las patas en el pasto el rocío el rocío tropical que lo invade muy interesante bueno creo que llegamos a un punto donde ya tenemos que tener la atención le mando un saludo grande disculpas a todos los que no me han podido hablar desde el principio pero bueno estábamos trabajando vamos a mandarle también un saludo a los amigos de la comunidad judía porque hoy empieza el Pesach que coincide nuevamente con nuestras Pascuas así que Jaj Sameaj Pesaj seguramente lo dije mal pero seguramente tengo toda la buena voluntad pero bueno no sé hablar hebreo así que vaya para ustedes un saludo y para para los católicos para los este practicantes que el domingo sean unas felices Pascuas ¿sí? excelente nos vemos la semana que viene ¿le parece? adiós nos vemos pronto pronto chau 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 Gracias.